Lejos de la brillantez de la Fórmula 1 2023, un certamen en el que conquistó 21 victorias en 22 carreras, la temporada 2024 de Red Bull comenzó con algunos destellos de Max Verstappen y llegó al receso con una luz de alarma en la disputa del Mundial de Constructores. En esta retrospectiva, para Grand Premier Español, vamos a analizar la primera parte del campeonato para el equipo de vidas energizantes. Bienvenidos. Herramienta clave de una consagración arrasadora, el majestuoso RB19 se retiró de las pistas como el auto más invencible de la historia de la Fórmula 1, incluso por encima del legendario MP4-4 de McLaren que en 1988 Ayrton Senna y Alain Prost llevaron a la gloria. De este modo, el desafío que Red Bull encaró en este 2024 fue mayúsculo, tras haber terminado el año con una vara altísima. Y lejos de ser conservador y evitar el famoso equipo que gana no se toca, Red Bull presentó un RB20 con un concepto aerodinámico distinto, con un importante rediseño de trompa y de pontones, con una estética mucho más agresiva, según las palabras del jefe del equipo, Christian Horner. Y en lo extradeportivo, justamente este directivo británico estuvo cerca de abandonar la escudería después de que estuviera bajo investigación y que haya sido posteriormente absuelto por comportamiento inapropiado hacia un integrante del equipo. Esto generó una cierta tensión interna en los primeros meses del año y que tuvo su punto álgido en los días de pretemporada en Bahrein. Aún con este panorama, Red Bull inició un camino exitoso en el campeonato, con victorias de Verstappen en toda la gira asiática del calendario y apenas un abandono en Australia. En paralelo, Pérez también tuvo un arranque alentador, con buenas clasificaciones y podios y como firme escolta en el campeonato. Sin embargo, en la sexta fecha de certamen en el circuito de Miami, por primera vez en mucho tiempo se veía un Red Bull desorientado, con una explicable falta de rendimiento del auto a la hora de transitar los pianitos en las curvas. Ese problema quedó más en evidencia después de que Verstappen perdiera la batalla frente a Lando Norris por la victoria, en lo que resultó el esperado primer triunfo del británico en la Fórmula 1. A partir de ahí, la importante ventaja que Red Bull había acumulado en eso de temporada pareció mesetarse. Por el contrario, McLaren y Mercedes continuaban con un franco progreso que posibilitaban luchar de igual a igual frente al equipo de Milton Keynes. Pero es así que después de ganar el GP de España, Red Bull comenzó una seguidilla de cuatro competencias sin ganar que se mantiene en esta mitad de temporada. Así, con diez carreras restantes en el calendario, el campeonato continúa liderado por Verstappen con 277 puntos contra 199 de Norris. Una diferencia amplia teniendo en cuenta que el británico debería ganar tres competencias con récord de vuelta incluido y que el tricampeón neerlandés no sume nada para poder quedar empatados. No obstante, en el Mundial de Constructores, la mala temporada de Pérez, que no subió al pollo desde abril y que estuvo en serio riesgo de perder su asiento, llevaron a que Red Bull pierda una respetable ventaja y quede al acecho frente a McLaren y Mercedes. En comparación, tanto el equipo naranja como las flechas de plata mostraron tener duplas más consistentes con Norris y Piastri y con Hamilton y de Russell respectivamente. Como contraste en Red Bull, el piloto mexicano es el único del grupo de punta que complementan Carlos Sainz y Charles Leclerc en Ferrari que aún no pudo ganar en la presente temporada. De esta manera, la segunda parte del año se prevé desafiante para la escudería austríaca, frente a unos niveles similares en el rendimiento y con un Max Vertappen que exprime al máximo el rendimiento del RB20 y que exige constantemente mejoras. Por otra parte, de cara al futuro hay otras preocupaciones. La salida de Adrian Newey como responsable técnico después de casi 20 años y también la del director deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley que se transformará en el jefe de Audi indican que la escudería enfrenta un fuerte proceso de recambio que puede derivar de más salidas a futuro y de cara a la entrada en vigencia de un nuevo reglamento técnico que abarca motor y chasis para la Fórmula 1 en 2026. Finalmente, volviendo al presente y al futuro inmediato si bien el campeonato de pilotos parece a resguardo ante una diferencia importante de jerarquía y mentalidad en favor de Vertappen, solo es frecuentemente errático Norris la verdadera lucha pasará por mantener el reinado en emulales constructores que ya quedó en manos de la estructura austríaca en 2022 y 2023. Lejos de su época de dominio y de certezas de éxito el presente y futuro de Red Bull presenta más de una incógnita y ya probada su destreza al comando de una nave espacial Max Verstappen deberá probar sus virtudes como piloto de tormentas en lo que resta de la temporada actual de la Fórmula 1. Si te gustó este video dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!